¡Ya está! ¡A tomar tu culo! ¡Dale! Me vuelvo a sentar ¡Ay! A la primera ¡Sí! ¡Qué maravilla de salto! ¡Eres el mejor Link! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Me está engañando! ¡Me está engañando! ¡Qué maravilla significa! ¡Qué culero! ¡No seas así! ¡Cenda conmigo! ¡Si estás enamorada de mí! ¡Dímelo a la cara! ¡Y no me mientas! ¡Si se me da mal! ¡Se me da mal! ¡Dímelo!